Desde la Secretaría Distrital de Gobierno, el secretario Felipe Jiménez ha dispuesto que se realicen unas intervenciones de manera articulada con las entidades del distrito que tienen competencia para las diferentes situaciones que encontramos en los tramos de los canales que están en Bogotá. En este momento nos encontramos en el canal Comuneros, este canal tiene la particularidad que se encuentra entre las localidades de Los Mártires y también de Puente Aranda, vamos a iniciar en este momento desde el punto de Los Mártires, tenemos presencia de diferentes entidades del distrito como son Aguas Bogotá, UAES, Integración Social, DADEP, IDPRON, Secretaría de Seguridad, lógicamente coordinado desde la Secretaría de Gobierno, tenemos más de 100 personas que están en este momento en la actividad de la intervención, la idea es poder brindar oferta a las personas que se encuentran dentro del canal, ciudadanos habitantes de calle, a los carreteros y poder brindarle a la ciudadanía un espacio más seguro, más limpio. Pues precisamente en este momento estamos en la avanzada, primero inicia la jornada, iniciamos la jornada con las personas de integración social y con IDPRON y también gestores de diálogo social de la Secretaría Distrital de Gobierno, intentando persuadir a los ciudadanos habitantes de calle para que realmente acepten la oferta. Ya en otros canales donde hemos estado, ellos han aceptado la oferta que se les ha brindado y han accedido a las oportunidades y a dirigirse a unos centros donde ellos pueden tener unas oportunidades diferentes. Ya tenemos listos los centros, también con unos cupos establecidos por parte de cada una de las entidades, si logramos que ellos de manera voluntaria accedan a asistir a estos centros. Nosotros tenemos en este momento un plan de acción, un cronograma desde la Secretaría de Gobierno, empezamos la semana pasada con el canal Boyacá, hoy estamos en el canal Comuneros, la próxima semana, el viernes, vamos a estar en el canal Fucha y terminamos intervención este mes en el canal Los Ángeles, nuevamente en Engativá. Entonces, pues la idea es seguir generando con estas estrategias las intervenciones interinstitucionales con todas las entidades del distrito. ¡Gracias!